Ahora que lograste lo que querías Te sientes feliz al ver mi dolor Ahora que arruinaste mi vida Te burlas de mi, no tuviste compasión Si te fuiste con él, me engañaste bandida Me dejaste una herida, aquí en mi corazón Ya no quiero saber de ti más en la vida Lo que hiciste conmigo no tiene perdón Yo te amaba con toda mi alma Y me pagas con una traición Te maldigo, mujer te maldigo Y que un día sufras Haz como he sufrido yo Puerto Araujo Y te fuiste con él Me engañaste bandida Me dejaste una herida Aquí en mi corazón Ya no quiero saber De ti más en la vida Lo que hiciste conmigo No tiene perdón 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 CC por Antarctica Films Argentina